vamos a continuar con super mario 64 episodio 2 ya sé que en el episodio anterior estuve fileando medio episodio con el primer boss del juego pero es que no me acuerdo de nada del videojuego eso para empezar y para seguir pues ya veo que por eso tiene tantas visitas así que vamos a volver a la primera pantalla a ver qué podemos rascar vamos a hacer episodios cortitos pero disfrutó ya lo dije en el episodio anterior episodio que podéis ver si entráis al canal listas de reproducción etc carrera con koopa el rápido por cierto vuelvo insisto super mario 64 no venía traducido al español en la versión pal la nintendo 64 pero con este pack de texturas sí que viene la versión esta porteada pc la versión española bueno que venía con traducción al español era la de nintendo de ese la verdad es un perro malos los bichos esos los perros de super mario barra de celda pero en celda había uno no en él bueno la carrerita está facilita la vamos a rusear que flipas por cierto aquí no había una llave a ver si la puedo pillar una llave como lo sé pues de fails que hemos hecho me ha tocado que repetir las cinco estrellas pero bueno no pasa nada vale hemos hecho tremendo atajo se copia de dark souls este videojuego ya lo sabéis bueno ya le hemos orinado en la en la cara al koopa este así que facilito se merece un buen like se merece un buen like let's go a ver por donde viene el pobrecito tomará al atajo lo dudo ahí viene con sus texturas hd bien cabezón tal que nos cuenta uf uf guau eres muy rápido venga dame la estrella y lárgate vuelve a tu lugar así que prácticamente es como si fuese first time esta ram de super mario 64 vuelve insisto donde más horas le che fue a la versión de ds y no a la historia principal sino a los minijuegos porque la versión de nintendo ds tenía minijuegos pero vamos a hablar con este que éste nos desbloqueaba los cañones no ahí está para que quiero los cañones pues para llegar arriba obviamente y poder pillar la estrella que hay en un cuadradito en un cubito así que vamos a ello la llave está si alguien sabe para qué es que me lo diga en los comentarios por ahora no tengo ni la más remota idea de que desbloquean y que le eches a ver mario que haces ay dios mío podemos caer donde hay que caer por favor por favor y gracias voy a iniciar transmisión a ver que estamos no creo que afecte a la grabación pero bueno creo que se quiera unir que se una que me he pasado de largo puede ser pues no te creas hemos caído justo en el otro cañón a ver si puedo pillar aquella moneda no 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 aquí hemos fallado así me puedo enganchar aquí o puedo salir no puedo salir no fácil vale aquí debería haber un cuadrado este no es ahí está el cubito con nuestra estrella número 7 el wikado facilísimo a ver qué más podemos raspar si no puedo raspar nada más me salgo serán las monedas rojas ahí está está la podemos hacer no es tan difícil sobre todo si te sabes las ubicaciones primer nivel del juego no debería ser un quebradero de cabeza porque voy por aquí para eso está cerrado entonces no puedo ir por ahí vamos a ir por orden como el juego quiere que hagamos y vivir de la planta ya no me sale ya juguera maldita sea porque también guapo eso lo que quería y sabrosura vaya glúteos tiene mario bros debería acostumbrarme a girar la cámara pero es que es con botones a no haber un joystick vale esto era teletransporte sí porque lo sé porque lo viste en un vídeo no os penséis que ya me lo sé de todas formas todo truquito que os sepáis de super mario no olvidéis dejarlo en los comentarios que yo agradezco al igual que tendré en cuenta los comentarios de final fantasy 15 que me estáis dejando también consejillos y tips sobre todo para la pesca lo tuvimos como 15 minutos pescando una locura aquí en este nivel creo que hay una una estrella que se consigue pillando 100 monedas pero estamos lejos de conseguir ese objetivo es una vida let's go vale allí hay otra moneda roja la cual vamos a pillar madre mía vaya skills eh no me funcionan los botones C ahora no sé lo de cambiar la cámara yo creo que son los padres o sea mentira todo esta es la última que nos queda igual no a ver esta es la 6 vale nos faltan 2 ah una estaba donde el chop chop no la hemos pillado esa de ahí y la otra arriba del todo a ver perrito no me muerdas pero pero yahu yahu madre mía que me atropella todo aquí y si pillo esto pillamos el cañón y ya está el cañón garlic de vegetta traducido al español sería como cañón ajo cañón ajo oye por cierto donde más arriba no lo sé eh para pero bueno demasiada potencia tenía ese cañón ahora me toca que volver ¿no? pero tu donde hay un cañón que me ayude por aquí ninguno donde esté un buen yahoo ajá que se quite lo demás vale este cañón es troll oh no me atropellan vale aquí pillamos un poquito de vida y ahí está la última moneda roja a ver de milagro y la última de este mapa no sé cómo se consigue ponía mario planea no sé qué sé que se necesitan las orejas esas de la gorra las alas pero no sé más a ver cómo accedo allí madre mía tremendo hostiazo se ha llevado here we go para estrellita número 8 ni tan mal ya podríamos ir a otra área que es lo que vamos a hacer en el episodio anterior estuvimos aquí intentamos raspar alguna más no vamos a hacer estas de aquí open the door let's go desliza que te desliza lo que vamos a hacer es la que se hace en los speedrun de 16 estrellas eh ¿qué haces? Mario por dios mira reiniciar nivel no me complico tenemos que pillar esto y llevárselo a la madre a la madre que lo parió oye vale ¿y ahora qué? esto yo no lo tengo practicado por aquí pues no lo sé como no lo sé vamos improvisando uff a ver Mario levanta ay Dios mío podemos agarrar el pingüino por favor ahí está se lo llevamos a esta señora has encontrado a mi preciada niña toma esto de gratitud pa 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 pam ay Dios mío ahí está eh eh me ha matado me ha matado por tirarlo no me lo puedo creer oye yo quiero mi estrella que robo yo pensaba que podías lanzarlo y luego ya reclamaba la estrella sin más pero bueno parece ser que no pues nada repetimos la jugada vamos por aquí igual toca que reiniciar el nivel o sea la primera la he hecho de suerte eso está clarinete pillamos esto pues nada se reinicia no pasa nada se vuelve a intentar es por aquí ¿no? pues vamos como se nota que yo no soy experto en super mario os esperabais aquí un speedrun pues no no va a suceder vamos a ir a nuestro ritmo vale ya nos hemos hosteado aquí cinco veces ¿cuál es la lección? bueno la música al menos está guapa fijaros que lo hemos hecho ya y no sé ni el camino que hemos tomado quiero pensar que es por aquí claro es que me dejo al muñeco por ahí en el camino al saltar es la cosa que lo podría hacer normal sí pero hemos venido a jugar hombre gráficamente no hay mucha diferencia con Pokémon Leyendas Arceuro y Pokémon Púrpura y si pillo otra de primeras ¿qué pasa? ¿no vamos a hacer el caminito este? yo también tenía truco pero no sé cómo es no sé en qué momento hay que saltar así que sudando.com madre mía que me caigo oye el chorreo de monedas que nos está dando esta pantalla que seguramente haya otra estrella que se pille colectando todas las moneditas otra estrellita sí claramente tiene que haber otra estrella por colectar 100 monedas vale ya que la del la del pingüino no la se hace vamos a intentar hacer la del salto porque no sé dónde se hacía el salto entonces estamos saltos aquí el salto de fe sí pero claro hay que hacerlo bien igual es desde aquí I don't know Rick claramente así no es claramente eh vuelve para adentro no le va a reiniciar el nivel rarete no y qué pasa oh no ha creaseado no me lo puedo creer bueno a ver si ahora intentamos llevar al al pingüino o hacemos el salto el salto el salto de fe era por aquí no esto es una vida oye 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 porque se espanta el ruino oye Voy a intentar pillar esto Para curarme, porque si no me voy a matar Vaya hostiazo Vale, perfecto Ahí está nuestra estrellita número 10 Yerby, go Go a las hierbas Facilito